Más de 150 familias siguen en riesgo ante el aumento de las grietas presentadas en inmediaciones del volcán de lodo ubicado en el cerro de la Cruz del municipio de Puerto Escondido, zona costanera del departamento de Córdoba. Así lo expresó con preocupación un líder de la zona, la crítica situación que viven. Esto es una cosa increíble, espantosa, con tanto removimiento de tierra y al colmo hasta de cortar la carretera y el volcán precisamente aparecer en todo el centro donde estaba la carretera. No tenemos vida en comunicación, entonces esto es una cosa que conmueve mucho y afortunadamente no ha habido pérdidas humanas. Pero aunque no han habido víctimas, el riesgo es inminente y latente ante las grietas que aparecieron tras el temblor de tierra registrado el pasado miércoles por la noche. Entonces necesitamos que nos hagan unas buenas carreteras y a mirar cómo solucionamos este problema acá, salud, que traigan unas brigadas médicas para atender a la gente. Aquí hay un daño psicológico tremendo, todo el mundo está nervioso, hay gente con presión alta, gente con insomnio porque no pueden dormir debido a esta situación tan grave que está pasando aquí en este pueblo. Es lamentable lo que está pasando aquí. Que Dios ayude y tenga piedad que no siga esto para otras consecuencias que no vayan a llevar más a una catástrofe de vida humana. La Alcaldía de Puerto Escondido hizo presencia en la zona con el apoyo del Ejército. Se espera que en las próximas horas llegue una comisión de la Gobernación, CBS e incluso el Gobierno Nacional para atender esta emergencia. La Alcaldía de Puerto Escondido